Estamos a punto de presenciar un Charlie Ataque mañanero. Perdón que hace mucho no les tomaba un Charlie Ataque. Vente, bella. Vente, vente, mate. Digo, tú, Tilly. Hace mucho no les mostraba un Charlie Ataque, ¿verdad? Porque de repente suceden. Siempre suceden todos los días, pero a veces no voy grabando. O a veces se me pasa o no lo vemos o cosas así. Pero sí es bien bonito que Charlie siga jugando. Que aunque sea un viejito ya, pues, ya grande. La verdad, más de 10, 12 años. No sé cuántos tenga, como quiera, tienen la energía para seguir haciendo el Charlie Ataque. ¡Ve, ya! Vente. Allá es donde me preocupan todas esas hierbitas para que pasen por las garrapatas. Muchos me dijeron, amigos, que podía hacer esto. Fíjense, sí, que podía, pues, ponerme las pilas y venir a quitar el césped. Traerme un machetito o algo. O ahorita que está húmeda la hierbita, pues, también recogerla, ¿verdad? Así cortarla. Y, pues, es un buen consejo. A lo mejor me voy a dar el tiempo de venirme a cortar toda la hierbita, toda esta. Este, creo que sería más fácil con una podadora, con una desbosadora, como me dijeron que se llamaba. Pero no tenemos. Así que siempre he querido tener una. A lo mejor me voy a comprar una. Sirve de que en el terreno, pues, tenemos. En realidad, yo no he comprado una porque Paco tiene. Paco tiene en el terreno y por eso no. ¡Charlie! ¡Súbete! ¡Súbete, Charlie! ¡Súbete, súbete, súbete! No se me bajen, traviesos. Véngase para acá. Vámonos, de regreso. Entonces, como Paco tiene, no he comprado una. Hay unas que son hasta inalámbricas y que son de pila, ¿verdad? A lo mejor al comprar una de esas que son chiquitas, pero venirme con ellas, podar todo, 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 todo. El problema ese, no nada más es podar, también tendría que barrer porque al limpiar así, salta para todos lados el sacatito ya cortado y pues hay que limpiar, ni modo de dejarle todo el desastre a los vecinos. Aunque, pues, ya cortarle la hierba sería suficiente, ¿verdad? Pero, miren, todas esas hierbitas son las que ando preocupado. Todavía sigo sorprendido de lo que les conté ayer de la enfermedad de esa, ay, que no recuerdo cómo se llama ahorita, de la que murieron unos niños aquí, allá por donde vive Lili. Y cuando Lili me dio la noticia, dije, no, no puede ser porque Lili fue la que me dijo que tuviera mucho cuidado con la garrapata que se me había subido porque habían muerto unos niños de eso. Y dije, no, no puede ser, o sea, si el hemoparásito no es, no es contagioso para los humanos ni nada de eso. Bueno, existe la otra enfermedad de Lyme, que esa sí es contagiosa de garrapatas a humanos, pero yo nunca había visto esa de que se llama, no me acuerdo cómo se llama la enfermedad esa. Qué tristeza, ¿verdad? Que unos niños puedan morir así por un animalito tan pequeño que yo les había comentado que cuando la garrapata pica, segrega un, como un veneno que hace que se te duerma la piel y no sientes que la traes, pues es parte de su método para que los animalitos no se las quiten de encima, pues te dan un, te ponen un como, como un anestésico, ¿verdad? En el área y no la sientes que la traes, tú la puedes traer por varios días y pues ahí es donde se contagian las enfermedades. De verdad que, qué triste la noticia de la niña y cuídense mucho, amigos, de la garrapata. No sé si en tu ciudad haya garrapatas. Comenta a los que viven en otros países, me interesaría saber si también hay garrapatas, por ejemplo, en España, en Estados Unidos, en, no sé, en Amsterdam o no sé, donde ustedes estén, comentenme si hay garrapatas en Argentina, en Perú, de donde nos estén viendo. Este, estaría interesante saber si hay o no hay en todas partes del mundo. Yo la verdad no sé, no estoy informado de eso, creo que sí, pero comenta aquí apenas que ustedes nos digan que ustedes nos ven de todas partes. Gracias por vernos y comentar. Leo todos los comentarios. Bye.